Música Judiciales sin acuerdo El medio del reclamo que llevan adelante los trabajadores de la Asociación Judicial Buenarrense El lunes hubo una reunión entre gremio y estado provincial donde no hubo acuerdo Hoy se celebraron asambleas en las distintas departamentales Se prevé la realización de nuevas medidas para la semana próxima Quedaron que aparentemente nos llamarían nuevamente para este miércoles que viene, miércoles 8 A partir de esto, los trabajadores, ¿ustedes la idea de realizar asambleas? Sí, la idea es hoy en el día de hoy realizar asambleas Para bueno, informar a los compañeros como fue la reunión Y de ahí en más decidir los pasos a seguir para la semana que viene Chicha Dualde en general Rodríguez La ex legisladora habló de distintos temas que tienen que ver con la política Y allí confirmó el apoyo hacia la figura como candidato a presidente de La Habanía Porque no va a tener la intención de repetir Por su edad, porque es moderado O sea, le vemos una serie de condiciones que me parece que hacen que sea el hombre del momento Obras en Pedro Huelan Autoridades municipales de General Rodríguez Llevaron a cabo una recorrida en obras que tienen que ver con esta calle importante de la ciudad de General Rodríguez Esto va a estar todo iluminado con tecnología LED Tanto sea sus columnas como una serie de farolas Una mejor iluminación pero fundamentalmente lo más importante para destacar es la obra peatonal Y la bicisenda que se está haciendo Que va a estar en uno de los laterales Y donde va a tener también toda una iluminación con tecnología LED Y las respectivas farolas de iluminación Básquet de Inova en el torneo federal El basquetbolista Mercedino integra la plantilla del equipo de Atlético Pilar Que juega en el torneo federal En ese sentido, hoy comienza a disputarse la serie al mejor de 5 partidos en cuartos de final Donde enfrentará al conjunto de Zarate Si, el objetivo a principio de año era salir primero de la zona y empezar los playoff Teniendo por ahí las cartas sobre la mesa de donde estábamos parados Y yo creo que hoy sabemos que tenemos chances de pelear arriba De ascender, el torneo de dos ascensos es una oportunidad ¡Gracias!